El Comité Ejecutivo ha convocado a la Convención del Partido Colorado para el próximo sábado al efecto de tratar, en primer lugar, el tema de la elección tan discutida de Montevideo y de la posibilidad de un acuerdo interpartidario para votar con otro leemos candidato. Eso requiere, naturalmente, aprobación de la Convención. Ese es el objetivo fundamental. También, a la vez, se ha recomendado a todas las agrupaciones del partido que voten adentro del lema del Partido Colorado, como corresponde, y que cualquier otro acuerdo debe realizarse con autorización nacional. Esa es la razón. Poniendo el acento fundamentalmente en esta elección montevideana, que es muy importante y para la cual se está procurando un acuerdo de toda la fuerza de la coalición. Se logrará, no se logrará, hoy, lunes, todavía no está. Pero trataremos de que en esta semana nos podamos aproximar a ello y que el sábado tengamos un panorama más claro.